El Gobierno Municipal de Ocotlán y el Consejo Ciudadano de Seguridad de Prevención y Reinserción Social firmaron un convenio de colaboración para la conformación del Consejo Ciudadano de Seguridad, que tendrá como objetivo el crear una cultura de prevención contra el crimen y cultura contra el delito. El presidente municipal de Ocotlán, Paulo Gabriel Hernández, comentó que la intención de conformar el Consejo Ciudadano de Seguridad es crear un nuevo canal entre la ciudadanía y las autoridades para crear políticas de seguridad pública, pero evitando las barreras burocráticas. De igual forma, quiero señalar que en Ocotlán estamos preparados para facilitar los canales de comunicación institucional con el objetivo de fortalecer y proteger el orden civil democrático, minimizando las amenazas de violencia en la población con la participación activa de ciudadanos y especialistas en el ramo para construir un espacio seguro y pacífico. El Consejo Ciudadano imparte actividades como mesas temáticas, un curso de inducción a los nuevos consejeros del Consejo Ciudadano de Ocotlán y un curso de inducción para los nuevos consejeros del Consejo Ciudadano de Ocotlán. El Consejo realizará trabajos en conjunto con seguridad pública para la elaboración de políticas públicas de prevención. José Visejo Campo, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, dijo que la sociedad es necesaria para atender los problemas de seguridad de Jalisco y México. Hoy en día los problemas de seguridad que tenemos en el país, no más en Jalisco, en el país entero, si no hay participación de la sociedad, difícilmente nos vamos a resolver. Hoy en día la autoridad no puede caminar sola. Los problemas que la ciudadanía tiene los conoce la ciudadanía normalmente. Sabemos que es lo que más nos afecta a nosotros como ciudadanos. Y la autoridad, dentro de su papel, que es ofrecer seguridad, si no tiene ese acompañamiento por parte de la ciudadanía, difícilmente resolveremos un riesgo en los problemas. El Consejo está conformado por integrantes del gobierno municipal como regidores y titulares de distintas áreas y miembros de la sociedad civil, así como integrantes de grupos empresariales. Ocotlán es el primer municipio que firma un convenio con el Consejo Ciudadano de Seguridad, con el motivo de crear un Consejo Municipal. De acuerdo con información del sitio web, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Prevención y Reinserción es un órgano de consulta, análisis y opinión en materia de seguridad pública del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con objetivos como la vinculación y el enlace con organizaciones académicas, empresariales y sociales. En Ocotlán, Señal Informativa, Humberto González.